Me gusta Hilton Ventura también Y dice así No le hagas eso Pelle Peña, hombre Ya le quiero poder dejar eso Ay, no Bueno, Winton Bueno, Winton Cancionar un hombre por una mujer Cancionar un hombre por una mujer Ay, pero esas son cosas que no deben ser Ay, pero esas son cosas que no deben ser Ay, que no deben ser Pero esas son cosas ¡Uh! ¡Echo va! ¡En el alcohol! ¡En el que! ¡Esto es! Para todas mis fiestas va a verme cantar Para todas mis fiestas va a verme cantar Ay, pero hay un amigo No va a traicionar Ay, pero hay un amigo No va a traicionar Ay, no va a traicionar Pero hay un amigo Ay, no va a traicionar ¡Pasita, metáculo! ¡Se lleva para la colección Fiscal Típico! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vin Chico! 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 ¡A ella mujer blanqueta! ¡Yo no le hago caso! Andorí Tuzi, Tuzi Cacotó, Cacotó Lechonita típico, punto Me gusta Chiquitito Chiquitito Hijo Ole Zwingo ahí, volando Para Hinton Ventura de fiesta de cumpleaños Ahí Oscar ¡Van a ser pendiente ya! 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 ¡Muy la blanca! ¡Muy la blanca! ¡Muy la blanca! ¡Ay, vencusión, carajo! ¡Ay, en eso va! ¡Y chico! ¡Rompe esa planta, rayo! ¡Rompe esa planta! ¡Ay, carajo! ¡Bien, bien, caño! ¡Bien, bien, se está tocando esta noche aquí, carajo!